Tenemos la invitación por parte del presidente Nayib Bukele para la toma de posesión y les vamos a mostrar los requisitos para llegar, no es simplemente de que ahí voy y abran paso, ¿verdad? No, mis amigos, recuerden, van a haber altos funcionarios, van a haber personalidades de otros países, van a haber presidentes de otros países, por lo cual tiene que haber un despliegue bastante grande de medidas de seguridad para resguardar la vida de todas estas personas asistentes, incluyendo también todos y cada uno de nosotros los salvadoreños. Así es que les muestro esto, compártanlo, es bastante importante para que sepan, no es simplemente de soplar y hacer botellas, de decir, no, pues ahí voy, voy a llegar, ahí voy a llegar allá a lo que es la toma de posesión. No, miren acá, vamos a detallarles paso a paso qué es lo que se tiene que hacer, mis amigos. En primer lugar, esta es la invitación que hace Casa Presidencial, en otras palabras, es la invitación que da el presidente Nayib Bukele a todos los salvadoreños a poder asistir a esta toma de posesión y dice, el presidente electo Nayib Bukele tiene el honor de invitar, bueno, de invitarle a la ceremonia de investidura presidencial. ¿Cuándo? Sábado, primero de junio, desde las 7 de la mañana, Plaza Gerardo Barrios, Centro Histórico de San Salvador. Cuando les muestre los requisitos para llegar acá, no le van a hallar sentido a algunos, pero el sentido es la protección, las medidas de seguridad que se tienen que llevar a cabo. Así es que miren todo eso, mis amigos. Ya vieron la invitación, ahora veamos qué es lo que se tiene que hacer para poder llegar. Hay requisitos, veámoslo. En primer lugar, aquí tenemos esto, se lo voy a mostrar. Lean por acá, mis amigos, algunos solo van a escuchar y otros lo van a leer. Pasos para asistir a la investidura presidencial. Como les dije, no es simplemente de que agarrar camino, agarrar maleta, ¿verdad? Y ahí voy, ya llego, ya llego, presidente. No, recuerden, hay muchas, muchos de los miembros de estructuras de la organización, cualquier malvado que haya en el territorio nacional, ¿verdad? Pudiese querer llegar ahí y hacerle daño incluso a los mismos opositores, al mismo presidente de la República. Es que esto es la vida del presidente Neuquele. Siempre que sale de su área de confort, está expuesto, ¿verdad, mis amigos? Así es que desde ya también le pedimos a Dios que proteja la vida del presidente Neuquele y de toda su familia, así como también de todos los salvadoreños los que van a asistir a este evento. Veamos, dice por acá, el paso número uno que hay que hacer para poder asistir a esta investidura, esa toma de posesión del presidente Neuquele, es, óigalo bien, como les dije, algunos no le van a tomar el sentido y van a decir, ¿qué onda? ¿por qué? Pero ya se los dije, hay personalidades, hay presidentes, hay medidas estrictas de seguridad entonces. Lo primero que se va a hacer es llegar al Estadio Cuscatlán. Algunos van a decir, ¿qué onda? Pero si el evento es en el Centro Histórico, ¿para qué vamos a ir al Estadio Cuscatlán? Pero aquí está, mis amigos, esto es parte de las medidas de seguridad. Dice, llegar al Estadio Cuscatlán a partir de las 4.30 de la madrugada. El paso número dos, estaciona tu vehículo en la zona asignada, allá en el estadio, ¿verdad? En el parqueo del Estadio Cuscatlán. Así es que vayan siguiendo ahí la secuencia, mis amigos. Paso número tres, aborde el transporte gratuito para llegar al Centro Histórico. ¿Se dieron cuenta? ¿Se dieron cuenta, verdad? Es decir, no es de que van a poder llegar, ya voy en Guinda, corriendo para allá, para lo que es el Centro Histórico, y ahí me está esperando el presidente Nayib Bukele porque quiero ver el evento. No, hay medidas de seguridad estrictas en este momento, mis amigos. Entonces, paso número uno, irse para el estadio desde las 4.30 de la mañana. Así es que si usted quiere estar en el Centro Histórico, en la Plaza Gerardo Barrios, tempranito para tener su puesto ya cerquita ahí del presidente Nayib Bukele, lléguese temprano pero al Estadio Cuscatlán. Allá, si usted va en su vehículo, ahí le van a decir, ahí está la zona asignada, ya se lo vamos a mostrar también, donde se van a poder parquear. Y después, entonces sí, agarra el busito que sale desde ahí del Estadio Cuscatlán para lo que es el Centro Histórico. Ese lo va a llevar porque todo esto es parte del sistema de seguridad que se está desplegando. Entonces, ya en el paso número cuatro, usted ya finalizó el evento, el presidente Nayib Bukele ya tomó la posesión de lo que es el cargo, y entonces usted retorna. ¿A dónde va a retornar? Bueno, al estadio donde dejó el vehículo, ¿verdad? Y ya después ya se acabó todo. Pero eso es, mis amigos. Así es que paso, no se tiene que ir para la Gerardo. No se tiene que ir para el Centro Histórico, se tiene que ir para el Estadio. Ahí deja su vehículo y aborda el bus totalmente gratis, que ese lo va a llevar con las medidas de seguridad suficientes hasta lo que es el Centro Histórico. Y ahí ya le van a decir, miren, ya vaya ahí a colocarse, a esperar el evento. Acá también les muestro, esta es la zona en el Centro Histórico. Lo que ustedes ven acá con rojo es todo lo que ya va a estar custodiado. Esto va a estar custodiado, mis amigos. Zona de seguridad, lo que están viendo acá en rojo. Aquí lo vemos, aquí estamos. Lo que es punteado acá es zona restringida. Esto es lo más cercano, el propio Centro Histórico aquí, custodiado, ¿verdad? Circulación controlada es este otro círculo alrededor, ya más grande, en una zona más amplia. Este círculo naranja, estas líneas punteadas en naranja, va a ser la circulación ya controlada. No es de que van a andar para arriba y para abajo quien quiera, ¿verdad? Luego, la restricción vehicular es la línea roja continua, ¿verdad? Así es, aquí, restricción vehicular en esta carretera, que es la Avenida España. Ya se la pueden todos, ¿verdad? Aquí seguimos, llega a cabal al Centro Histórico. También la Rubén Darío va a tener también eso. También lo va a tener la Avenida Cuscatlán. Y, bueno, aquí está. Entonces, lo más cercano que se va a poder, mis amigos, por acá andar, es en la Séptima Avenida Norte, en una circulación controlada. Eso va a ser lo más cercano, ¿verdad? De ahí todo va a estar completamente restringido. Así es, por seguridad. Esto es debido al evento que se va a dar y las personas que ahí se van a encontrar, ¿verdad? Y también, por supuesto, todos y cada uno de nosotros, los salvadoreños. Es por la seguridad de todos. Porque de ninguna manera se va a permitir que se tenga algún arma, lo que fuese, ¿verdad? Por ahí. Esa es la razón por la cual se tienen que ir, en primer lugar, para el estadio. Allá los van a chequear, ¿verdad? Qué es lo que andan ahí, ¿qué es lo que andan? Si andan en un bolsón, no, hombre, allá va a quedar en el estadio y se van a venir prácticamente sin nada, ¿verdad? Ya bien que los hayan revisado, bien que no anden nada, ¿verdad? Y después los van controlando en el bus y después solo se bajan. También no pueden ir a ningún lado, ni a la izquierda ni a la derecha, que van a ir a agarrar algo. Así es, no, nada. Van a ir con las puras manos ahí, ¿verdad? Nada que pueda ser algo que dañe, ¿verdad? A ningún salvadoreño, ni mucho menos al presidente Nayib Bukele o a alguien de los invitados especiales, ¿verdad? Aunque acá el invitado especial es el pueblo salvadoreño, ya lo saben, ¿verdad? Ya saben qué es lo que piensa el presidente Nayib Bukele. El invitado especial es el pueblo salvadoreño. Y para la seguridad del mismo pueblo, así como del presidente Nayib Bukele, es eso que se está haciendo. Bueno, ahí tienen. Algo más también en el parqueo tenemos esta otra imagen que les compartimos referente al parqueo. Miren acá, transporte y parqueo gratuito. Aquí estamos hablando que aquí está el estadio. Miren, aquí se ve el estadio. Aquí está el parqueo general. Y podemos ver acá cómo también a través de las mismas líneas se nos menciona cómo va a ser. La zona de parqueo, azul. Circulación controlada, línea continua roja, ¿verdad? Bueno, en este caso son puntos. Aquí están. La verde, acceso de parqueo para público general. Aquí está, miren. De esta manera es que se va a ingresar al parqueo, deja en el vehículo y vámonos en el busito, ¿verdad? Para allá, para lo que es el centro histórico. Acá se van a medir, aquí es donde van a ver qué anda usted, si anda algo, no puede llevar nada. Tal vez el celular, si en caso. Y pase adelante, ¿verdad? A subirse al busito, pero ya va bien registrado que no lleve nada que pueda dañar a otra persona, ¿verdad? El evento va, esto va a tomar funcionamiento desde las 4.30 de la madrugada. Ahí está. Así es que ya tienen el conocimiento de cómo va a estar la situación, ¿verdad? Los puntos verdes acá también es el acceso peatonal que se va a tener. Acá, ahí lo están viendo ustedes, ¿verdad? Así es que, para que vean, no es, en esta ocasión, no es simplemente de que voy, allá llego, presidente Nayibukele. No, señores, porque hay que cumplir, ¿verdad?, medidas estrictas de seguridad para evitar cualquier problema entre, bueno, o sea, que no tenga ningún problema, no aparezca. Imagínense, ustedes, ¿qué dirían? ¿Qué diría si le sucede a algo, a alguien en este evento por falta de seguridad? Empezarían a atacar, ¿verdad?, en primer lugar a las autoridades y después al mismo presidente de la República, Nayibukele. Así es que, primero hay que prevenir para no lamentar, por lo cual, las medidas de seguridad las cuales se van a implementar son las necesarias y las que se deben de llevar a cabo. No hay por qué oponerse, ¿verdad?, ya que recordemos, si nosotros no vamos a hacer nada malo, ¿por qué nos vamos a oponer a las medidas de seguridad? ¿Sí o no? Bueno, ahí tienen entonces, mis amigos, así, así está todo esto. Quería darles a conocer los requisitos, ¿verdad?, que se ha puesto ante esto de lo que es la investidura del presidente Nayibukele. Y que ustedes sepan entonces de primera mano por acá qué es lo que se pide, cuáles van a ser los pasos, que no vayan a pensar que ustedes van a agarrar camino y que ya me voy para allá, para lo que es el centro histórico. Y bueno, no, ¿verdad? Ahora no va a ser así, mis amigos. Por eso ya vieron las zonas de donde ya nadie va a poder ingresar, ¿verdad? Ya está ahí, ya hay un cerco ahí en el cual no van a poder ingresar. Las personas que van a ingresar al centro histórico van a haber tenido que asistir primero o llegar primero al Estadio Cuscatlán, de donde van a ser movilizados para el centro histórico. Ahí está. Se lo repito una vez más. Paso número uno, llegar al Estadio Cuscatlán a partir de las 4.30 de la madrugada. Paso número dos, estaciona tu vehículo en la zona asignada. Paso número tres, aborda el transporte gratuito para llegar al centro histórico. Y cuatro, cuando ya terminó, bueno, regreso al Estadio tomando el autobús desde el paso desnivel El Trovador. ¿Oyeron desde dónde? También, ¿verdad? Así es que esas son las medidas de seguridad. Eso es lo que se va a llevar a cabo, mis amigos. Para evitar ahí también de que, bueno, que anden esa tremenda aglomeración de vehículos y que van a decir que están ahí cerquita en los alrededores. Nel, ¿verdad? Nel. Bueno, así que si usted va a pie, va a ser otro pisto, ¿verdad? Ya a pie es otro pisto, ahí sí simplemente como que le van a decir nada más, enseñe, lo vamos a registrar o algo, ¿verdad? A pisto, perdón, a pisto. A pie va a ser otro pisto, ¿verdad? Ahí otra situación va a ser. Pero siempre van a haber medidas de seguridad las cuales habrá que respetar. Así es que, ¿qué piensan ustedes de esto, mis amigos? El Ultio Canchup no está habilitado, mi amigo. No está habilitado porque podrían andar muy a pichinga y usted ya sabe cómo es la cosa, ¿verdad? No va a estar habilitado. A pesar de que, como eso es el sábado y el viernes siempre se habilita la hora, el agua loca. El Ultio Canchup, el Chup Forever se va a tener que detener un ratito. Saludito para el amigo Jeff Marshall, bienvenido, gracias por el apoyo, se te agradece. ¿Cómo estás? Espero en Dios que todo bien. Vamos a ver quién más por acá. Aprovechando, como siempre, ya que tenemos por acá al amigo Jeff Marshall, les recuerdo, nuestro amigo aún, aún necesita, claro, de las oraciones de todos y que uno de nosotros porque está pasando por una situación ahí de salud, la cual, así es que cuando ustedes se comunican con Dios a través de la oración, por favorcito, mis amigos, se les pide de todo corazón pedirle a Dios por la salud ahí de nuestro amigo. Saludos, mi amiga Ana Abraham, saludos también para Tomás Guardado, para Manuel Turcios, pobre el ex diputado rompido, sí, va a tener que sufrir. Bueno, yo creo que va a estar encerrado, ¿verdad? No va a llegar a la toma de posesión. Él va a llegar a la toma, pero de guaro, de agua loca. Esa es a la toma que él va a llegar. Bueno, hay que traerlo, dicen. Bueno, traigámoslo pues en este momento a ver qué piensa de todo esto ahí el DJ, ¿verdad? Aunque sea rapidito porque anda mero arisco. Sí. DJ, por favor, algunas palabras a ustedes. Cuéntenos, ¿cómo se siente con esto de que el All You Can Chup se lo van a detener ahí por un rato, pues, porque peligroso y lleguen bien a Pichinga ya a la toma de posesión? Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué tal como están todos? Claro que sí, no se preocupen. Yo estoy en este día de plenaria de la Asamblea. He venido a asesorar a varios de las nuevas ideas. Aquí estoy, ellos me lo pidieron. No es que yo les dijera, ellos me dijeron, mirá, pues, es la mera ley, pues, ahí has estado como 20 y pico de años, pues, aquí en la Asamblea. Así que queremos que vengas, que nos expliques. Y, por supuesto, porque con la limpieza que hicimos en la Asamblea, se quitó el patín Aguaro, pero vos representas el patín Aguaro, me dijeron, pues, así es que quieren sentir, pues, el ambiente de Aguaro, aquí, pues, en la Asamblea, pues, el cual yo provocaba, pues. Pero díganos, DJ, ¿qué ondas ahí, pues? ¿Qué piensa, por ejemplo, de estas medidas de seguridad y de que no va a poder chupar, pues? Mirá, pues, fíjate que con respecto a las medidas de seguridad, pues, yo estoy de acuerdo, pues, el que nada debe, nada teme. Lo único que sí, pues, le hubiera suplicado yo, pues, a Bukele, es mi chero, pero ni modo, pues, que ya no se puede, pues, pues, que no hubiera, no, pues, que el chupe no puede detenerse, pues, el chupe es imparable, más que todo para alguien como yo, pues, no puedo dejar, pues, que piensen nosotros, pues, en aquellos los cuales, pues, al parar de chupar, pues, nos morimos, pues, jajajaja, bárbaro, DJ. No, no, pues, sí, pues, es lo que pasa, pues, él que tal vez no sabe, pero existe en esos casos, pues, personas como yo, pues, en el momento en el cual, pues, dejamos de recibir, pues, el agua loca, que tanta vida nos da, pues, nos quita la vida, pues, entonces, pues, no puede ser, pues, el all you can chup tiene que estar habilitado en todo momento, 24-7. Saluditos ahí, pues, para Anita la huerfanita, ya lo sabe muy bien, pues. Saludos también para Gladys Gaviota Celestial. Saludos para Tomás Guardado. Saludos para Estelia Moreno. Para Emili Hernández. Para Wilma Segura. Para Mayra Enrique. Para Ramón Pineda. Para todos, pues, para todos. Ya sea que les encante el chupe o no, pues, de igual manera, pues, saluditos para todos, pues. Pues bien, aquí estoy, pues, en la asamblea, dando clasecitas, pues, aquí, pues, ya saben ustedes, pues, yo soy, pues, la mera ley, pues, así me consideran, pues, me dicen Superman, me dicen Chin Chin, la mera mata donde rasca el tigre. Dicen que yo soy, pues, la mera pupusa en salsa. Y, pues, pues, que soy, pues, el que les va a llenar, pues, el ambiente de así, pues, que lo sientan como a tic-tac, pues. Como a Guaro. Ahí está. Bueno, otra cosita. Y usted va a llegar, DJ, va a llegar a la toma de posesión. No, no, fíjate que yo, pues, estaba pensando, Bukele me estuvo rogando, pero no, pues, ya le dije que no, pues, que ya me deje de preguntar que no voy a llegar, pues, ahí me estaba rogando Bukele, pues, pero no, pues, yo le miraba, pues, dos micheros y, pues, pues, me voy a quedar encerrado en la casa porque, pues, no va a haber chupe allá, pues, en lo que es, pues, el centro histórico no va a haber chupe y yo, pues, ya sabes vos que no puedo estar, pues, si no hay chupe. Así es que me voy a quedar en la casa, pues, en la casa número 113 me voy a quedar, pues, en la número 100 o en cualquiera, pues, pero ahí voy a estar, pues, bien a riata. Los que no quieran, pues, este, pues, ir al evento y no soltar el chupe, yo les espero, pues, en la casa número 100. Ahí voy a estar, pues. Anita la huerfanita tiene todo listo, todo preparado. Ya llegaron los chupes también, pues, porque eso no puede faltar. Ahora, yo pienso, pues, también ahí que, pues, 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 Bukele va a ser, pues, un quinquenio la mera ley, pues, va a sacar a todos adelante. El país, pues, le está alegre. Lo único que puedo hacer, pues, como no voy a estar, pues, allá, pues, en la toma de posesión, pues, lo único que... Pues, pues, él me rogó, pues, pero le dije que no, pues, es que le deseo, pues, lo mejor, pues, lo mejor de mí, pues, para él, pues, para que pueda tener un quinquenio, pues, la mera ley, la mera matan de rasca el tigre, pues, que sea, que sea así de bueno, como yo estoy chupando, pero él, pues, gobernando a favor del pueblo. Vámonos ya. Bendiciones, mis amigos. Pásenla mejor el resto de este día. Se pela, se pela el DJ. Mejor me voy, me voy. Se me hace tarde hoy, ¿verdad? Y la no, no, dice. ¿Qué ondas? No, porque no le dieron la invitación, dice. Que Dios me lo bendiga, mis amigos. Pásenla mejor el resto de este día, miércoles, un brillito de la semana. Hasta la próxima. Vámonos, DJ. Ya lo escucharon ahí, ¿verdad, DJ? Bueno, siga ahí en asamblea. Dice que hay, este, medio... Han hecho un receso ahorita, DJ. Ahorita, claro que sí, pues, hemos hecho un receso. Yo, pues, estoy de acuerdo en el receso que acaba de hacer, pues, Castro y Pipe, porque, Pipe, de esa manera, puedo ir, pues, al expendio más cercano, de Aguardiente, que me queda aquí, pues, porque ya no me, yo no me puedo estar mucho tiempo, en el chupe, ya sabes vos, pues. Me acabé, pues, ya, pues, los alcohol gel que tenían muchos ahí de los diputados ahí, pues, en el curul, pues. Yo, pues, llegué, pues, por donde estaba el curul mío, pues, pero ya no está ahí, pues, porque lo mandaron no sé a dónde, pues, lo botaron a la basura, o no sé, pues. Pero encontré de todas maneras ahí, pues, donde hacen la limpieza, por ahí, ahí, pues, alcohol gel, y, pues, pues, aquí estoy, pues. Va, pues, a luz, pues, para todo, pues, va, pues, a luz, pues. Este fue el diputado Rompido, mismo que Esticada, haré por gusto, y, por supuesto, pues, nuevas ideas forever. Va, pues, a luz, pues. Ja, ja, ja. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!